El director de la Fundación Ceres de Valor, Jairo Mejía, realizará dos actividades especiales los días miércoles y jueves con las personas en situación de calle. Aquí está la invitación. Este es último miércoles de mes, miércoles de la misericordia, invitarlos a que se unan con nosotros, a que el habitante de la calle tenga un almuerzo caliente. Entonces, apórtenos, denos sus aportes. Lo pueden llevar a la calle 263159 o me llaman al 313-650-7424. Ah, ¿con qué puedo aportar? Pues si tiene arroz, llévenos arroz. Mire, sufrimos mucho por verduras, por sal. Es increíble, la gente no dona sal. Entonces, por sal, por verduras, puede ser tomatico, bueno, lo que sea verduras. No lo llevan allí a la calle 263159 o me llaman al 313-650-7424. Ah, que usted tiene una camita por allá que le está estorbando, tiene un colchoncito, tiene una cobija, tiene un toldillo. Mire, necesitamos toldillos urgentes en la Fundación. Que usted este domingo no tiene para dónde irse, está desparchado. Camine y nos visita en la Fundación. Queda un kilómetro más allá de Nariño, vía Río Frío. Ahí está, ahí está el letrero. Entra, allá tenemos en ese momento 20 personitas en el proceso de rehabilitación. Y la otra invitación que quiero aprovecharlo, pues, es para que el jueves, el jueves a partir de las 7 de la noche, nos acompañen allí en el Parque Lineal o Parque Bolívar. Vamos a rezar un rosario, vamos a tratar los temas de la familia como base fundamental de la sociedad. Vamos a tratar los hijos, los niños, vamos a tratar los jóvenes. Vamos a sembrar cinco arbolitos en el tema del medio ambiente, cinco arbolitos de guayaba con el patrocinio de Centro Aguas. Ahí vamos a estar. Por cada arbolito vamos a rezar un misterio del rosario y vamos a asignarle un padrino, una empresa. Allí en el Parque Lineal. Esta invitación lo hace la pastoral de la familia de la diócesis de Uga, la Fundación Provida, Provida Digna del Valle del Cauca y, por supuesto, nosotros Fundación Ceres de Valor. Vamos a tener el rosario, grupos musicales, una noche especial. Vamos a inyectar a Tuluá de la espiritualidad de Jesús a través de la Santísima Virgen María. Mire, la Santísima Virgen María, en la historia, a través de ella se han hecho muchos milagros, demasiados milagros. El gran milagro de traernos la salvación al mundo, de que su vientrecito lo prestara para traernos a Jesús. Bueno, allí los esperamos en estas dos actividades. No se la pierda y recuerde, no me dé. Bese.